Buenos días para ustedes y para todos los oyentes. ¿Cómo fueron los números de las PASO en el Bolsón? Bueno, nosotros tenemos que en primer lugar agradecerle a la gente, a los vecinos del Bolsón, a los vecinos de Maginahogado, a los vecinos del Foyel. Tenemos que agradecerle también a los fiscales, a los fiscales generales que trabajaron ayer durante todo el día. Y les quiero aclarar que mañana va a haber una conferencia de prensa donde va a estar todo el Frente para la Victoria local y todos para poder expresar este tema que es el de la gran victoria que tuvimos en el Bolsón. Los datos del Bolsón son contundentes. El mensaje de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Martín Doñate, de la Rauru, fueron determinantes. 8.153 votos Alberto y Cristina, 1.936 votos Macri y Pichetto. El 60 y casi 62% al 14%. ¿Esperaban de alguna manera estos guarismos en una primaria que básicamente es una interna abierta? Pero realmente asombra la cantidad de diferencia, el número de diferencia. No, mirá, nosotros lo veníamos viendo en la calle, esto, lo veníamos viendo en el puerta a puerta, la necesidad de la gente, el pedido de la gente de que vuelva a Cristina, de que vuelva al peronismo, y creo que se hizo efectivo. Acá la única verdad es la realidad. Candizo, cuando estuvo el otro día Martín Doñate, le preguntábamos precisamente cómo se le gana a alguien grande la política rionegrina como Alberto Berentini, y nos marcaba esto, la militancia, el compromiso y demás. Pero los números son realmente abrumadores. Sí, mirá, yo fui fiscal general y estuve en algunas mesas ahí cubriendo y después en la apertura de los sobres se veía que Alberto Beretinec lisa y llanamente compartía la misma boleta de Macri y Pichetto y creo que la gente necesita este cambio nacional y representantes en la provincia, que son los mismos representantes que los defendieron a los rionegrinos con los amparos, con el amparo de la luz, con el amparo del gas, con el tema de las cunitas, con el tema de la emergencia en el bolsón, con los aumentos de los servicios, con el tema de los discapacitados. Creo que la gente premió a los diputados y a los senadores y principalmente a Alberto y a Cristina, que son los que están planteando el medicamento gratis para los jubilados, el aumento a los jubilados y lógicamente el de revisar todo este tema de las tarifas y del aumento de las tarifas. A nivel nacional se previa que el Frente de Todos llegue a un 43, 44, 45% de los más optimistas. Esto de que ya estén trepando cerca del 48 y hay distritos que superan, como Río Negro, el 50, ¿qué les hace parecer? ¿Que hay más que un voto castigo, una situación de descontento que no lo quieren directamente a Macri? Mirá, lo que nosotros vemos, vos fijate que en Buenos Aires, en la provincia, Axel Kicillof le sacó más de 18 puntos a la gobernadora y lo que decimos nosotros es que hay necesidad, que la gente vivió durante los 12 años de Néstor y de Cristina de una manera y lógicamente que cometimos errores y que hay que subsanarlos y hay que modificarlos, pero es lo que dice Alberto. Esta grieta de la que se habla fue inventada por este gobierno, fue inventada por Macri para dividir a los argentinos y los argentinos se están dando cuenta de todo este circo y lógicamente castigaron al mentiroso. Se marcaba mucho que la gente votó también en contra de los mercados, la política de mercados, ¿lo cree igual? Sí, totalmente. Vos fijate que gente de las empresas, gente de las pymes, de las pymes que han cerrado y de las que aún se mantienen con esperanza. Yo hoy charlaba con un comerciante de Capital Federal que tiene una distribuidora, una gran ferretería y él me decía, vamos a aguantar un poco más porque sabemos que se va a reactivar el tema de las pymes con Alberto y con Cristina y seguramente se le va a poner un tope a las importaciones y se va a dejar de seguir haciendo esto de la bicicleta financiera que el único que gana es el que tiene plata y el trabajador va al supermercado y no le alcanza y la gente no puede pagar los servicios. Es toda una cadena donde el perjudicado siempre es el vecino común, es el trabajador y lógicamente la gran cantidad de gente desocupada de todo el país y en el bolsón también. ¿Qué prevén, o por lo menos desde frente de todos para estos cuatro meses que quedan todavía de gestión del actual mandato de Macri? ¿Va a profundizar la situación económica o va a volantear para tratar de seducir algún voto que pueda recuperar para las generales? Mirá, nosotros ya lo dijo Alberto, ya lo planteó Cristina con toda humildad vamos a volver a ir a ver a este votante que está indeciso para plantearle cuál es nuestra propuesta y lógicamente vamos a tratar de convencerlo con este argumento, con el argumento real que los abuelos vivan mejor, que la gente pueda pagar los servicios y principalmente que haya trabajo que no haya hambre, que no haya comedores y que el vecino se pueda comer y la salguito el fin de semana. Escandy, yo se lo pregunto como dirigente peronista aquí del bolsón, ¿le interesa articular, armar un canal entre esta ciudad y la Casa Rosada directamente? Sí, nosotros estamos trabajando para eso tenemos mucha gente amiga que seguramente va a volver a estar en el gobierno a nivel nacional, en la Casa Rosada y lógicamente vamos a trabajar en conjunto con Martín Doñate con Silvina Larraburu, con Martín Soria para que esto sea efectivo y te cambio un cachitito de tema, quiero saludar a los compañeros de Lagopuelo, a Augusto Sánchez y a Marqués al pelado Marqués como le planteamos nosotros también al otro compañero a Mele y vamos a hacer fuerzas y acompañarlos para que se puedan juntar y para que volvamos a tener un gobierno peronista que desde el año 73 no lo tenemos en Lagopuelo y también saludar a Paul Wisman también que hizo una excelente elección en el hoyo y vamos a estar con ellos también desde el peronismo del bolsón desde todos del bolsón para poder tener un gran bloque en la comarca trabajando desde el peronismo, desde todos del bolsón con la Casa Rosada, el Puelo, el hoyo Reato también ganó así que creo que va a ser un gran bloque comarcal gracias a ustedes hasta aquí la palabra del concejal